Saludos y buen jueves. La generación de empleo sigue siendo el gran pendiente para resolver en nuestro país. Producto de la pandemia, usted lo sabe, casi 12 millones de trabajadores se fueron a su casa. Hoy, un año después, han regresado cerca de 10 millones 600 mil, estos datos al mes de abril de este 2021. Es decir, a un millón y medio de mexicanos no ha recuperado su trabajo y quizá nunca lo recuperen. Los datos de una esperada revitalización de la economía mexicana en este primer trimestre ya no son tan sólidos y ahora se espera que será en la segunda parte del año. Y es que el Inegi reportó que la tasa de ocupación en la Ciudad de México todavía no logra recuperarse, ya que pasó de 96.2% a 94.2% de la población económicamente activa. Lo mismo sucede en el Estado de México, donde el desempleo sigue alto con respecto al año pasado. Hoy la tasa de ocupación bajó, ya que se ubicaba 95.7% a 94.4% de la PEA. Otro dato preocupante es que dentro de la población no económicamente activa, es decir, los que quieren y pueden trabajar, pero no buscaron un empleo, suman ya 8 millones de mexicanos. Y lamentablemente también hay que enfrentar ahora el incremento en la inflación. Es decir, y según los datos del Inegi, al mes de abril ya ronda la inflación el 6%. Así es que es momento de cuidar el empleo y el ingreso. Tómelo en cuenta. Hasta aquí este comentario.